Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo poner marca de agua en un PDF con el programa PDF24. Esto se va a hacer de una manera muy fácil. Bueno, para esto lo primero que voy a hacer es abrir mi programa PDF24, el cual yo ya lo tengo instalado. Además les he dejado el link de cómo instalar este programa PDF24 en la descripción del video. Bueno, ahora sí, voy a abrir este programa y como pueden ver me aparecen varias opciones, pero yo voy a seleccionar la opción que dice herramientas de archivo. Le doy clic y luego me sale esta nueva ventana que dice por favor seleccione una herramienta. Entonces yo voy a seleccionar la opción que tiene el más que significa añadir archivo. La selecciono y voy a buscar el PDF que yo quiero añadir la marca de agua, el cual el mío se encuentra en mis documentos, en la opción que dice tu PDF24 y luego le doy abrir. Como pueden ver aquí está mi PDF24, luego lo selecciono y doy abrir nuevamente y ya cargó este PDF. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la opción que dice convertir a, le doy clic y esperamos un momento a que se cargue. Ahora me aparece una nueva ventana y en donde dice formato PDF me aparecen varias opciones, como general, información, seguridad, resolución, comprensión, marca de agua, que es la que nosotros queremos ahora y muchas opciones más. Entonces yo voy a dar clic en marca de agua porque eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora donde dice utilizar marca de agua yo tengo que seleccionar check para que me aparezca la marca de agua en el PDF. Ojo que si yo no selecciono esta opción del cuadrito que tiene que aparecer el check, no va a aparecer la marca de agua. Por eso esta opción tiene que estar seleccionada. Ahora en el texto en donde dice confidencial yo lo voy a cambiar a ovejatec. Esto ya es opcional, depende de cada uno que quiere ponerle a su marca de agua. De repente algunos van a querer ponerle su apellido, su nombre, esto ya es opcional. En fuente se refiere a la letra. Aquí está con la letra courier, pero yo quiero cambiarlo. Ahora si se dan cuenta no es desplegable, o sea no hay más opciones. Yo tengo que escribir el nombre de la letra. Entonces como yo no me acuerdo el nombre de la letra, solo me voy a un Word, voy a abrir. Y en las letras voy a ver las opciones que hay. Por ejemplo yo quiero ponerle la letra Cooper Black, esta. Entonces voy a escribir esta letra en PDF24, Cooper Black. Ahora en fuente está con el tamaño 40, yo quiero que sea un poquito más grande, lo voy a poner en 60. En ángulo lo dejo como está. En color yo puedo cambiarlo de tono. Por ejemplo yo voy a seleccionar este tono azul. Como yo les digo ya esto es opcional, ya depende de cada uno. Si es un trabajo de una presentación en el colegio, en la universidad, lo más recomendable es que sea negro, pero como este es un ejemplo yo lo voy a colocar azul para que se pueda ver mucho mejor. Ahora le doy a aceptar. Y en modo hay dos opciones, capa inferior y capa superior. Yo lo voy a dejar en la capa superior. Y en posición me aparecen varias opciones. Puede ser en la parte superior, en la parte central o en la parte inferior. Yo quiero que aparezca en la parte central, por eso selecciono la opción 4. Y en márgenes le dojo como está. Y por último le doy continuar. Como pueden ver está cargando. Esperamos un momento. Ahora lo vamos a guardar con el nombre marca de agua. En mis documentos yo lo voy a guardar. Y luego selecciono guardar. Esperamos nuevamente a que cargue. Y listo. Ahora me voy a mis documentos. Luego a mi carpeta que dice tutorial pdf 24. Y por último voy a abrir mi pdf que dice marca de agua. Voy a bajar un poquito para ver como se ve. Y como pueden ver aquí está mi pdf ya con la marca de agua. Sigo la siguiente hoja, la siguiente hoja. Y todas las hojas están con la marca de agua. Bueno amigos, esta es una manera de como poner marca de agua a un pdf. De una manera muy fácil y sencilla y con el programa pdf 24. El cual es gratuito y para mi a lo personal es el mejor. Muchas gracias por ver este video y no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Adiós.